Ahí está el mirador del cerrito, dicen que la vista desde lo más alto está muy chida, vamos a comprobarlo Esto está muy cansado, que flojera, tengo una mejor idea Tenían razón Esta es la forma del puente de Chiapas de Corzo Y vemos la forma del rey león que le llama Mufasa, su papa de Simba Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que todo al 100, espero que todo chido Nada, yo aquí en San Cristóbal de las Casas regresando de un paseo por las grutas de Rancho Nuevo Se los recomiendo mucho si vienen a San Cris Para llegar tienen varias opciones La que yo les recomiendo es esta Solo caminen hasta la terminal de los ADO Y desde ahí verán los transportes colectivos que salen con dirección hacia Comitán Cobran entre 20 y 30 pesos por persona a Prox Y si van en grupo les recomiendo tomar un taxi Cobran 100 pesos por el viaje Así que si van 4 o más personas les sale más barato y llegarán más rápido y cómodo La verdad lo considero como una de las visitas obligadas para los que anden por estos lares Es un lugar súper bonito que está a tan solo 15 minutos de San Cristóbal Así que vale la pena hacer el viaje Y bueno, además de las grutas hay varias actividades para realizar por allá Tienen tirolesa, montada a caballo Hay zonas para hacer picnic con asador y toda la cosa También pueden acampar si les interesa o tienen la opción para rentar cabaña Hay un comedor bastante amplio con buenas opciones de comida a precios accesibles Y en general un buen ambiente para pasarla entre familia y amigos Bueno, pues vamos a aprovechar el resto del día para seguir descubriendo San Cristóbal y sus encantos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Dos ochenta? Sí. ¿Ya lo menos? ¿O hasta cuánto? Dos cincuenta. Hasta doscientos cincuenta. Sí. Bueno, pues este suéter de lana que se ve bastante abrigador, doscientos cincuenta pesos. Tienen como este o como este otro. Como pueden ver hay muchas opciones. ¿Ya cien sería lo menos por cualquiera de estos, señora? Noventa. Hasta noventa pesos. Bueno, pues cualquiera de estos suéteres de estambre se los dejan hasta en noventa pesos. Yo creo que es un muy buen precio. La verdad es que se siente calientito. ¿Cuántos tienen? A treinta pesos. ¿Cualquiera en treinta? Sí. Yaveritos en treinta pesos. Está súper bien. Síguense estas plumitas. Quince pesos nomás. ¿Hasta en diez pesos? ¿Hasta en diez pesos deja esas? Dezapos. Ah, ok. Las plumas hasta en diez pesos. ¿Y estas qué son? Son cascadas. ¿Cascadas? ¿Y para qué se usan? Para colgar en las bolsas. Ah, ok. Para colgar en las bolsas. Bueno, pues para las mujeres que les gusta usar cascadas en las bolsas. Tienen acá muchísimas opciones. Miren cuántos colores. Están en cuarenta pesos. ¿En cuánto salen los sombreritos? En dos veinte. ¿Dos veinte? Sí. Doscientos veinte pesitos este sombrero. Bueno, miren qué bonito. Buenas tardes. Buenas tardes. Son pulseritas de ámbar, ¿verdad? Sí. ¿En cuánto las tienes? Sesenta. ¿Están sesenta? Sí. Bonita. ¿Qué es? ¿Hilo encerado? ¿O qué es? Sí, es hilo encerado. Chequense esta pulserita de ámbar. Sesenta pesos. Está súper bien. Por si les gusta la onda medio hippie, aquí encuentran a Happy Pants desde ciento cincuenta pesos. Miren este qué locochón. Hasta en ciento cuarenta pesos nos lo dejan. ¿Cómo ven? Yo digo que sí me queda chispas, amigos. La verdad se me hace bien difícil salir de aquí con las manos vacías. Son súper bonitas, los precios están muy bien. Y pues la verdad son cositas que no te encuentras en ningún otro lado. Este dije de sol, ¿en cuánto? En cuatrocientos. ¿Cuatrocientos ya lo menos por este? Tres cincuenta te la dejo. Tres cincuenta. ¿Esto qué es? Es latón. ¿Latón? Sí. ¿Qué es latón? Es una aleación de cobre y zinc. Ok. Sí. ¿No se oxida fácilmente? No, no se oxida. El zinc es un antioxidante natural. ¿Nada más tienes en este color de pulseras? Miren, aquí hay un azul. Hay en color negro. También hay este color que es como tipo arena o color cobre. Se ve súper bonito. Esto es bordado a mano, ¿verdad? Chequense, amigos. Esta mochila, piel de chivo acá adelante, en la parte de atrás, piel de vaca. Y su bordadito chiapaneco a mano. ¿Cuánto me dijiste? Cuatrocientos noventa. Cuatrocientos noventa pesotes. Yo digo que sí vale la pena. ¿Ustedes qué creen? Estas son para espantar a la suegra, miren. ¿Esta en cuánto la tienes, Pumpe? ¿Cuál es? ¿La de la tortuga? Dos mil ochocientos. Dos mil ochocientos. ¿Y hasta en cuánto la dejaría? Dos seiscientos. Dos seiscientos. Bueno, pues esta mochilita de caparazón de tortuga auténtico, dos mil seiscientos pesos. Bueno, amigos, pues como ya se habrán dado cuenta, la variedad que tienen en ese mercado es impresionante. Yo, la verdad, con menos de cuatrocientos pesos mexicanos me pude comprar dos suéteres, por ahí unos pants, plumas, llaveros y no sé qué tanta cosa. Sin lugar a dudas es una visita obligada si vienen a San Cristóbal. Cien por ciento recomendado. La verdad está muy chido el lugar. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final de este video. En verdad espero que les haya agradado, que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse al canal y compartir este video. Por acá seguiremos en el bello estado de Chiapas creando contenido chido para todos ustedes. Y nos veremos muy pronto en un video nuevo. Chao, gente. Chao.